¿Qué tal? ¿Cómo están? Pues estamos preparando muchos tutoriales de plomería. Como ven, tengo aquí en la mesa bastantes cosas que vamos a estar utilizando, pero bueno, para llegar a todo esto quiero mostrarle primero herramientas de plomería, lo que utilizamos, los básicos de la plomería. Y en este caso les voy a presentar este, bueno, no es tan básico porque ya es un cortador de orrea, obviamente ya estamos hablando de gama top de cortatubos, pero bueno, ahorita se los voy a mostrar. Tulce Squad, el canal de las herramientas. Bueno, como les iba diciendo, hay muchas herramientas que les voy mostrando, ya les he mostrado tijeras para cortar estos tubos, como el PPR, los PVC, esta es la de orrea. O sea, ya cortamos mangueras, ya cortamos CPVC, vamos con PVC hidráulico, esto es de tres cuartos, perdón, ya tengo un ratito con ella. Esta es la de surte. Sirven para cortar esto. Esto ya está el video en el canal, para que lo vayan, los vayan viendo. Pero hoy les voy a hablar de este cortatubo, este es el cortatubo de orrea, pero este lo vamos a usar para, yo los uso para cortar tubos de cobre. Ok, viene así empacado, realmente nada más trae este blister. Bueno, lo puedes ver, es todo lo que viene. Vamos a abrirlo. Bueno, ya lo tenemos aquí, ya le quitamos su blister. Tiene cuatro rodillos. Esto te ayuda a tener una buena sujeción del tubo cuando hacemos los cortes. Y también a que no se deforme el tubo, porque a veces cuando son tubos muy delgados, los puedes deformar al dar las vueltas. ¿Cómo se utiliza? Se utiliza muy sencillo. Las especificaciones las vas a estar viendo por ahí abajo. Este, pero te quiero mostrar realmente cómo, cómo se usa, ¿no? Lo que vas a hacer es, con esta parte de aquí, abres, ¿no? Si nunca has tenido uno de estos, bueno, yo nunca había tenido uno de estos tan profesional, tan, o sea, de manera top, como te decía. Pero bueno, lo abres y lo vas cerrando, ¿no? Ahorita lo abrí demasiado, pero es para que veas la apertura, porque abre desde un octavo hasta una pulgada con tres octavos. Aquí tenemos media, tres cuartos y una pulgada, ¿no? Ahora te voy a cortar un tubo de tres cuartos. Ahí lo ponemos, lo fijamos y giramos, ¿no? Y cada que giramos, damos un, un, una vueltita, una, para que apriete un poco, ¿no? Si lo vas haciendo suave, este, no se daña ni tu aguja, ni tu tubo, ni tu aguja, ni tu cuchilla, ni el tubo, ¿no? Que vamos a, a cortar, realmente se corta bastante rápido, ahorita lo estoy haciendo un poco más lento, para que veas cómo está el resultado. Y ve, qué excelente corta. Tiene, este, esta, esta, esto que tiene aquí, esto es para limpiar todo lo que te queda, aquí, mira. Ok, se usa de esta manera, porque esto, si te fijas, ahí cae un poquito, digo, apenas si se alcanza a ver. Pero para esto, para esto se utiliza esta parte que se puede mover, ¿no? Fácilmente. Y, bueno, tiene, tiene, este, un secreto por aquí que encontré, aquí en la parte de abajo, si le quitas, tienes una cuchilla de repuesto. Ok, para cambiarle, esta, se cambia muy fácilmente, aquí lo, lo, como ves, lo saqué nada más así, y ya la puedes cambiar, ¿no? No, no quiero sacar ahora, pero, ya sacas esta, y ya tienes el cambio de cuchilla, que realmente te va a durar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Este, es, es, es ligero, pero sí trae el peso aquí abajo, para que te permita girar, ¿no? Realmente ya cuando lo trabajas, pues lo, lo haces bastante, bastante rápido. Este es el de, el de una pulgada. Y ahí, ahí va, vean. Vamos a estar haciendo muchos tutoriales de, de plomería, pero les voy a ir mostrando todas las herramientas. Si quieres ver alguna herramienta en especial de plomería, bueno, obviamente que la tenga aquí, pues claro que, que te la voy mostrando. Ahí se siente, ya vas a darte cuenta. Puedes cortar también otros tipos de tubos, como conduit y todo eso, este, pero bueno, lo que más se usa es para el cobre. Ok, usé tipo M, usé un tubo más grueso. Y vean, de una pulgada. Hicimos un corte perfecto. Limpiamos toda la escobrilla, esta que queda aquí, la rebaba más bien. Y con esto la limpiamos. Y queda súper bien. Es como una cuchillita que trae aquí. Y lo puedes, es abatible, lo puedes sacar o meter, depende como lo quieras utilizar. Lo puedes utilizar puesto aquí en la herramienta. O moverlo, ¿no? Depende como lo quieras utilizar. Pues este es el cortador. Si quieres ver alguna de las otras herramientas que tenga aquí, de rea o de otras que tenga aquí para plomería, pues adelante porque vienen muchos, muchos tutoriales que vamos a estar haciendo. Y no olvides suscribirte. Adiós. 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 Gracias por ver el video.